En este vídeo voy a explicar cómo se realiza una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 3 sería una y el 8 otra. Ahora si os dais cuenta, a la izquierda ha quedado un grupo de dos cifras, concretamente el número 30. Seguidamente nos vamos a la raíz, a esta zona, y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxime a 30 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es igual a 5 por 5 que sería igual a 25. El 25 es el resultado que más se aproxima a 30 y no se pasa. No puede ser 6 al cuadrado porque 6 por 6 son 36. Nos pasamos de 30. Pues bien, el 5 sin el exponente, sin el 2, sin el numerito este, se escribe aquí en la raíz, en el resultado de la raíz cuadrada. Y el 25, su cuadrado, o sea, el resultado, se le resta 30. 30 menos 25. De 5 hasta 10, 5. Me llevaría 1, 2 y 1 que me llevo 3, hasta 3, 0. El 0 este no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor, ya que es un 0 a la izquierda de un número natural. El siguiente paso consiste en bajar el grupo de cifras siguiente, siempre de 2 en 2, que lo colocamos a la derecha de la diferencia de lo que nos ha sobrado, del 5. Lo colocamos aquí. Ahora vamos a bajar a la región auxiliar, o sea, a esta zona, el doble de 5 de este numerito que nos ha cuadrado. Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenemos que multiplicar por 2. 5 por 2 es igual a 10. ¡Ojo! No es el cuadrado de un número, no es 25, sino, vuelvo a repetir, es su doble, 10. Pues bien, el 10 lo escribimos aquí en la región auxiliar. A continuación tenemos que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, que he multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces, el resultado que obtengamos se apresime a 583. Estamos hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1, un 2 y otro 2, 101 por 1, 102 por 2, 103 por 3, 104 por 4, 105 por 5, 106 por 6, etc. A 6 nos pasamos, ya que si escribo aquí un 6 y aquí otro 6, sin hacer nada más, 6 por 1, 6, 600 y pico. Y aquí tengo 583, con lo cual vamos a probar a 5. Voy a hacer la multiplicación aquí en la parte inferior. 100, 5, este 5 iría en el primer factor, aquí, por 5. El segundo 5 iría en el segundo factor, aquí. Y ahora 5 por 5, 25, me llevaría 2, 5 por 0 es 0, 2 por las que me llevo, y 5 por 1 es 5, 525. Ahora sí, el 525 es el resultado que más se aproxima a 583 y no se pasa. Pues bien, ahora voy a hacer la multiplicación en horizontal. 105 por 5, y escribo el 525 aquí, 525. Ahora, el número o resultado de esa multiplicación se lo restamos a 583. 583 menos 525. Hacemos la recta. De 5 a 13, 8, me llevaría 1. 2 y 1 que me llevo 3, hasta 8 es 5, no me llevo ninguna. De 5 hasta 5 es 0, este 0 no lo voy a poner. Y por último, que no se os olvide, ya que muchos alumnos se olvidan este paso, y es muy importante, subimos este numerito que nos ha cuadrado, lo tenemos que subir a la raíz, a esta zona. Con lo cual, el resultado de esta raíz cuadrada de 55 y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado, ha sido 58.